Lucas 12 del 13 al 21 hemos llegado ya al día lunes hoy lunes 19 de octubre acompáñenos en nuestra reflexión estamos ya en el día lunes y vamos al evangelio de hoy que dice así en aquel tiempo hallándose jesús en medio de una multitud un hombre le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero jesús contestó amigo quien me ha puesto como juez en la distribución de herencias y dirigiéndose a la multitud dijo eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea después les propuso esta parábola un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar que haré porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años descansa come bebe y date a la buena vida pero dios le dijo insensato esta misma noche vas a morir para quien serán todos tus bienes lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante dios palabra del señor gloria a ti señor jesús bien qué es lo que pasa en este texto aquí está con esta parábola el señor pues ejemplificando esta realidad un hombre que proyecta toda su vida en el tener y el poder tener más bodegas y más modegas más producción en eso se entra todo pero eso se va a acabar por eso dice el señor insensato hoy te van a venir a pedir tu vida para qué va a servir todo lo que acumulaste o sea toda una vida centrada en obtener cosas y cuando crees que es el momento de disfrutar se acabó la vida no tiene sentido eso es absurdo hay que entender que la vida no debe orientarse en función de las cosas materiales son necesarias por favor somos materia necesitamos las cosas materiales pero no orientar mi vida a eso no poner mi corazón en eso si poner nuestro corazón en aquello que valga la pena donde está tu vida ahí está tu corazón y entonces dónde pongo mi vida hacia dónde la oriento hacia jesucristo porque entonces él es el camino la verdad y la vida él orienta mi vida de una manera correcta y si bien uso los bienes los uso pero les doy su correcto lugar no me dejo manipular por ellos ni por una sociedad que me quiere manipular con las cosas dirá un gran filósofo hay gente tan pobre que sólo tiene dinero si las cosas materiales sirven pero cuidado con creer que esas cosas dan sentido a mi vida el verdadero sentido de la vida va más allá de las cosas las cosas son instrumentos son medios pero lo más importante es realmente aquello que no podemos ver lo trascendente aquí recordamos a jesús allá en el evangelio de san juan cuando le dice aquella mujer marta marta te preocupas de muchas cosas pero sólo una es importante cuidado con detenernos y darle el primer lugar a las demás cosas y no a dios este evangelio nos recuerda el primer mandamiento amar a dios sobre todas las cosas poner a dios de primero y todo lo demás vendrá después televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks piralx Lee Lee